El Hotel Trip de Zaragoza y Atmosfera Eventos han sido los anfitriones de una tarde muy especial en la que han invitado a varias parejas de novios de la ciudad a dar el sí quiero. Todos los invitados han llegado al hotel donde han podido disfrutar de una copa de cava en el hall y de un desfile espectacular de vestidos de novia ofrecidos por Marta Peters y de trajes de novio de la mano de Vicente Monge. Aquí en principio es el que vivan la experiencia de como si se casaran aquí. Van a bajar por las escaleras por donde bajarían los novios, vamos a tener un pequeño desfile de Marta Peters y Vicente Monge, luego pasaremos a esta zona en la que verán un poquito la decoración, cómo podría quedar su banquete, habrá un pequeño cóctel del hotel para que disfruten de la comida, luego pasaremos a otra sala en la que habrá una barra de mojitos, habrá una exhibición de baile, estará todo amenizado por espectáculos de la cebra. Dí que sí es una idea, nosotros pertenecemos a la cadena Amelia Hotels Internacional, dentro de ello es una marca trip hoteles y entre ellos hicimos un logo que es Dí que sí. Dí que sí la verdad que encierra bastante con el tema de las bodas, que encierra la palabra definitiva para decir que sí, Dí que sí a tu pareja, Dí que sí al hotel y Dí que sí a todo lo que quieras y que nosotros nos podemos adaptar. En toda boda es imprescindible un baquete nupcial y en esta ocasión las parejas han degustado un sabroso cóctel en el Salón Ebro del hotel. Además, la Escuela de Baile Danzalia ha sido la encargada de enseñarles a los más atrevidos unos pasos de baile. Un sorteo de regalos ha sido el encargado de poner el broche final a una recreación que seguro todas estas parejas quieren tener en su gran día. Bien, bien, la verdad que muy bien porque así nos dan a conocer las instalaciones, aunque las habíamos visto ya previamente y pues ocasión de ver los vestidos, los trajes. Pues muy bien porque, por ejemplo, sobre todo la gente que se va a casar que no tiene idea, que es la primera vez, no sabe. Entonces siempre es interesante ver para poderte hacer una idea de lo que vas a contratar y demás. Está muy bien para la gente que está más así un poco perdidos todavía a la hora de todo esto del mundo de los novios. Bien, siempre entenderás de cosas, siempre sacas ideas. Además del Hotel Trip de Zaragoza y Atmosfera Eventos, Marta Peters, Vicente Monge, La Cebra Espectáculos, Danzalia, Delia Roch y Blanqueat han colaborado en esta recreación tan especial.